Chicos llega el momento de la verdad Vamos a ir a la taquilla y vamos a ver la entre comillas cuenta exclusiva de mi hermano 3, 2, 1 Y hola chiles como estáis? Y bienvenidos a un nuevo video En el cual por lo que habéis visto en el titulo Mi hermano me ha regalado una cuenta de Fortnite Gracias, gracias, gracias Pero no es una cuenta cualquiera Según él era super mega exclusiva Yo al escuchar eso pienso Pues tiene la renegada, tiene el Skull Trooper Tiene la Skinny Conic, la Galaxy Y la chica está la reconexpert Mi padre me ha regalado otra cuenta Simplemente porque en el otro video pedimos 3.000 likes Y hemos llegado a más de 35.000 Estáis putos locos Estáis putísimamente locos Y también una pequeña costumbre que tenemos Es enseñar en qué modo está nuestro setup en este video Porque vais a flipar Vais a flipar Pues nada chicos Botellas Vasos Bueno, lo más bueno de esto son las galletitas Que manan muchísimo Aquí tengo ideas mías Con el móvil Aquí un poquito con el mando Botellas por el suelo Por todos lados tirados Mirad Increíble Marta Game Youtuber de 84.312 suscriptores Y no tiene ni para un setup Después de esta pedazo de introducción Podemos pasar con la cuentilla Que está chida Pero antes de todo chicos Para que mi familia O mi padre Y mi abuela Mi tata Y mi abuelo Me regale otra cuenta Quiero en este video 7.000 likes Y que absolutamente todo el mundo se suscriba Porque estamos a punto De los 100.000 Es muy importante Lo más importante de todo este video Conclusión Que tenéis que utilizar mi código Para ligar más O sea, es este Ligáis más 100% No lo digo yo Lo dice toda la gente Que he estado utilizando mi código Marta De repente estoy ligando Pero un montonazo con tu código Probarlo chicos Si no lo probáis Nunca lo sabréis Os aseguro yo Que no os arrepentiréis Chavales Pues ya está mi bro aquí Y pues me acabo de dar la contraseña Ahí está Vamos a jugar como invitado Y iniciar sesión manualmente Ya tengo la contraseña gente ¿Quién tiene a la cuenta? Pues me ha deteado la taquilla Que cabrón Que cabrón Vale pues nada Vale ya lo tengo Ya lo tengo Voy a cortar esta parte Si o si Porque no quiero que veáis La contraseña Es normal Vale, vale, vale Chicos Efectivamente ¿Cómo se? ¿Qué cojones? Peter Barra Barranov Barranov Bueno, смотри Tam Renegada Es School Trooper Recon Expert Como te he dicho Madre mía chaval Me acaba de decir Que tiene la renegada La School Trooper Y la Recon Expert Que la Recon Expert Es la skin Más tocha Y más exclusiva De todo el juego Vale gente Voy a mover Como siempre el marco Porque si no No vais a ver Absolutamente nada Y pues cuando lleguemos A 2500 Seguidores En tu tienda De Epic Games Y cuando toda la gente Se vaya a suscribirse A tu Instagram Y a tu canal En YouTube Pues apareceré En otro video Chicos 2500 Seguidores Esa es Bro Esa es Como se sabe Mi código Como se sabe Mi código Chavales Vale gente Estoy a punto De entrar Al Battle Royale Tres Dos Uno Uno Ah tío Quieres Ahí Ahora Ahora Chicos Ahora Te has quedado Tío A ver 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 Pues Métete en la taquilla Y ahí verás Tus disfraces O como se llaman Skills Skins Va Voy a meterme En la taquilla Pero antes de todo Voy a meterme A la tienda De Fortnite Para poner mi código Que ya sabéis Todo el mundo Que si llegamos A 2500 Seguidores Con mi código Que es absolutamente gratis Mi Browstone Crackfiera hermano Va a aparecer En otro video Yes X Le dais Al cuadrado Y ya está Ya estaréis Automáticamente Apoyándome a mi Y de verdad Que se agradece Un montonazo Chicos Llega El momento De la verdad Vamos a ir A la taquilla Y vamos a ver La Entre comillas Cuenta exclusiva De mi hermano 3 2 1 Momoo Jajajajaj Ajajajaj Ajaj Ajajaj Ajajajj Ajajaj 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 Viena, 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 y tal, dale. Tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres tonto, tío, que yo he pensado que tenía las juntas skins, tío, ajá. Chaval más tonto, tío. Tiene más bien al... Que no me toques, tío. Te meto un putazo ahora mismo. Te meto un pum. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces, primo? ¿Qué haces, primo? Chaval, tío. Chaval más tonto, loco. No me toques, tío. Es pesado. Cáete, vete a Galicia ya, tío. Vete a Galicia ya, vete a tomar por culo. Es que no entiendo para qué vienes. A te comer los huevos en mi puto canal con esta puta skin predeterminada. Qué pesadilla de hermano, tío. Qué pesadilla de hermano. Venga. Que no tiene nada. O sea, mira, mira, nada. ¿Qué pasa, tío? Joder, macho. Es que no tiene ni un puto baile, solamente tiene este. ¿Qué pasa a grabar? Es que me hice. La guanta de tu padre va a ser una mierda comparada con la mía. Y vine ahora con esta mierda. De verdad. No, no, no. Es que no, no me mola. Ya está, toman por culo. Mi hermano piensa que he seguido con la victoria después de trolearme en este vídeo. Pero no, 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 chicos. Ahora voy a conseguir yo la victoria magistral. Por favor, escopeta y mini escudos. Un franco, un franco. Vamos, sí, sí. Vamos, un franco. Sí, señor. Que me des una escopeta. Que no quiero pistolas, por favor. En este cofre quiero una spas. Va. Va, bien, bien, bien. Un subfusil que también me viene genial. Mini escudos, mini escudos. Una escopeta. Ahora mismo solo me faltaría una escopeta. 8. 8. Te puedo dar una maldita, vale. Vale, muerto. Muerto. Tómatelo rápido y pilla esta escopeta. Madre mía, la spas. Perfecto. Este loot nos ha venido de lujo. Ya si me ha dado un poquito más de match, sería la puta hostia. La acabo de cagar muchísimo. Madre mía, de verdad. Soy buenísimo de repente en este juego. Que va, en realidad no. Me da mucho asco lo de la nueva actualización. Que no te dé ni escudo ni match. Tío, ahora mismo iría con bastantes materiales. Y, de hecho, con muchísima vida. ¿Qué? 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 ¿Eso no vale? ¿Eso no vale? ¿Qué? ¿Eso no vale? ¿Qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué la persona esa está girando todo el rato así como una bola de cañón? ¿Qué cojones, tío? Chicos, es que de hecho eso es una ventaja. Porque yo no le podía dar. O sea, era muy difícil y muy complicado que yo le diese la cabeza o algo. Porque el pavo estaba, pa, 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 girando todo el rato. Me ha reventado esa persona. No está. Buenas. Buenas tardes. Sigo sin saber por qué Fortnite ha quitado lo de los 50 de vida por cada kill y lo de los 50 de materiales. No es que no lo entiendo. Madre mía, Linebot. Madre mía, Linebot. Dos mil años más tarde. Muerto. ¡Ja, ja, pargueloide! Buenas tardes. Sigo una mierda, tío. ¡Sigo una mierda, tío.